buenas amigos y amigas de molinos modernos una de las consultas más frecuentes que nos realizan es sobre la corteza que se hace en la masa de reposo inicial para eso les traemos las siguientes recomendaciones recordemos que el enemigo número uno de nuestras masas es el aire o el ambiente por ello la recomendación es siempre tapar nuestra masa con un plástico esto para evitar que la masa se nos reseque y facilitar nuestro proceso tanto de dividido como de formado recordemos siempre que el lugar donde vamos a fermentar sea siempre cubierto o que no entre ninguna corriente de aire para evitar esta resequedad y que nuestros panes sean fermentados saludablemente y para más consejos o información les invito a suscribirse a nuestro canal de youtube molinos modernos cr